Desde la época en que negociaban electrodomésticos viene la misma cuestión. Pasaron todos extranjeros cagándose de risa por la calle, por el modo de operar que tienen. También llenos de paquetes, paquetes... También centroamericanos llenos de paquetes de cosas caras y demás. Unos bananas bárbaros. Todo muy Miami, en el país del cierre de fábricas. Después hacen una representación teórica chamullera. En cada una de las radios lo hacían en Nacional Rock, lo hacen en todos lados. La verdad que hay que ser la gente más miserable del planeta Tierra, ¿no? O sea, la mugre más indignante, gente bosta verdaderamente, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.